hola qué tal y bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en soy el poto bueno ahora escape del locutorio nos encontramos ya en el lugar de trabajo normalmente en un día cotidiano y muchas veces hemos estado buscando la canción perfecta para nuestro vídeo la encontramos y nos damos cuenta que no es muy largo es muy corta y ahí tenemos que empezar a cortar la canción buscar el beat que coincida todo eso que al final es mucho trabajo nos quita mucho tiempo bueno pues ahora voy a mostrar la forma más sencilla y más rápida para hacer que la canción cálcebro perfecto en nuestro clip de vídeo así que vamos con el tutorial aquí pueden ver que tengo una serie como de clips de vídeo que son básicamente gente bailando no tiene importancia pero aquí está la música aquí tenemos la música podemos escucharla un poco se puede llevar con el tema la música ya la música es perfecta pero hay un pequeño problema si se fijan en la línea de tiempo nos quedamos cortos con la música bueno cómo podemos hacerlo para alargarla vamos a ver vamos a hacer clic derecho a la canción y nos vamos a editar clip en adobe audición bueno aquí estamos dentro de audición y nos vamos a donde dice multipista acá elegimos la ubicación de la carpeta donde queremos guardarlo en este caso le voy a aceptar y arrastro acá el archivo de audio a la primera pista acá en propiedades hay un ítem que se llama remezclar o creo que es remix en inglés si es que ustedes lo tienen en inglés apretamos donde dice habilitar remezclar y en este sector de acá elegimos la duración en este caso está en un minuto 37 segundos así que ahora lo vamos a ampliar a dos minutos y aquí está lista la canción de dos minutos de hecho acá pueden ver este sector de acá donde generó el recorte y escuchemos veamos qué tal completamente invisible como se harán cuenta y no nos tardamos absolutamente nada ahora vamos a archivo exportar mezcla multivista sesión completa ahora vamos a premiere y vamos a importar la canción que acabamos de crear y así de fácil y sencillo es poder trabajar con la canción para así adaptarla a las necesidades de nuestro vídeo este ha sido un tutorial express by voto si les sirvió pueden suscribirse intento subir tutoriales de este tipo no siempre pero intento hacerme el tiempo así que nada más que agradecerles por su tiempo espero que este vídeo les haya sido útil recuerden compartirlo si es que así fue y nos vemos en un siguiente tutorial casi lo olvido pero antes de despedirme quiero agradecer a cisne negro que es la agencia donde trabajo por dejarme usar sus equipos y todo eso para hacer estos vídeos aunque tampoco vi permiso técnicamente lo estoy robando en este momento así que gracias a ustedes por ser cómplices de este crimen adiós